La verdad es que el F-Zero es un maldito juegazo, eh, señores. Debo decirlo, debo decirlo. Vamos a elegir un circuito. Por Dios, Big Blue, este es un circuito de... ¡Vamos! ¡Mira mío! ¡Dios! ¡Qué épico es este pinche juego! La verdad, este juego es una leyenda, eh. De verdad, yo ya no sé cuántas veces me jugué a los F-Zero, porque Nintendo no saca ninguno y ya los que hay ya me los he rejugado y jugado. ¡Wow! ¿Dónde voy? No os preocupéis que roce las esquinas, porque después se recupera en la... Bueno, que apenas perdí nada de energía, mira. Dios, qué épico es este juego, eh. Vale. Aquí, donde hay que poner el turbo, es en la siguiente vuelta, fijaos. Vale, primero trazamos guay. Dios, llega el limitador, eh, del coche. ¡Del Blue Falcon! ¡Ey! ¡Qué coño! Se me acaba de ir la olla, eh. ¡Wow! ¡Qué guapo es este juego, eh! ¡Pi-ri-ri-ri! ¡Pi-ri-ri! ¡Meeeem! Dios, a ver, a ver... ¡Uuuu! ¡Qué temazo la música del Big Blue, eh! ¡Meeeem! ¡Qué guapo es este juego! ¡Un circuito en el mar! Dios, que vueltas Yo me meto el coche mucho en el piano El piano eléctrico La verdad es que si, meto el coche ahí Como un cabronazo Vamos, vamos Vale, última vuelta Dios, que juegazo La verdad es que Este juego me tiene viciado Los F-Zero son obras de arte ¿Dónde vas? A tope Brutal Brutalísimo Buenísimo siempre Dios, que récord Mira la 27 Nada mal Vale ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Estado